Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su iniciativa de reforma educativa que derogará a la aprobada en el sexenio pasado, donde cambiará el enfoque de la evaluación magisterial para quitarle lo punitivo y convertirla en formativa, además de acciones de apoyo a las escuelas de zonas vulnerables, en el entendido de que el magisterio no se opone a la evaluación cuando ésta es formativa, es decir, cuando se acompaña de los programas pertinentes de capacitación y actualización, precisamos que habrá mediciones y valoración del desempeño profesional que serán para mejorar el ejercicio docente, señala los puntos clave de la iniciativa. Junto al apoyo docente, se pondrá especial atención a las escuelas de educación básica en zonas vulnerables donde se implementarán acciones de carácter alimentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones en desventajas. También se impulsará la formación artística y deportiva. El documento señala que el Estado asumirá la responsabilidad de implementar políticas, y pone de ejemplo el sistema de becas Benito Juárez que busca evitar la deserción escolar. También podrá atención en la formación magisterial desde las normales, esto debido a que en la consulta nacional por una educación de calidad con equidad se encontró que la matrícula de las normales disminuí 23%. Este miércoles el presidente profundizará en estos tópicos durante su conferencia mañanera, donde estará acompañado del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para después enviarlo el poder legislativo. Punto. Puntos clave. Revaloración. Del Magisterio primero los niños. Cadena de valores, civismo, música, media ambiente y deporte. Servicio de carrera profesional del Magisterio. Evaluación diagnóstica. Formación continúa. La educación como reconciliación. Sociedad. Reinstalarán a maestros cesados por reforma educativa. ¡Suscríbete al canal!